¡Oh! ¡Dale Gloo! ¡Dale Gloo! ¡Dale Gloo! ¡Ahí está! ¡Despacito! ¡Acá mirá adelante! Coquito, si me dejabas ir a nombrar las empresas que van a acompañar este año acá Coca-Cola, Colorín, Chevalier, Medic, Sauch, Multiled, Kappa, Gimnasios Training José Díaz, los hermanos que no son la de Moria, ni nada que se les parezca Sonido Bascoi, Ruibal y a Marcelo Costa, quemero que siempre me lo puso a la cancha que es acá el encargado de la trastienda, que realmente siempre, siempre está coloracán como vos, como yo, como todos, los miles y miles de quemeros, que mantenemos vivas esta pasión que durará mil años más, dos milas, qué sé yo, lo que dejo Que se lleve la sangre, que yo, la verdad que muero, me levanto a la 10 para ver los míos Yo tengo dos en FAFI, uno en FUSAL, todos los míos están todos metidos ahí adentro Yo no tengo, pero quiero los cinco de todos Pero cuando tengas, se te va a caer la... Primero le tocó el globo y después le pongo narito, si es una nena Bueno, vamos a ver el video de los chicos, porque los jugadores están... se propusieron ascender, vinieron para eso, y así, Coquito, empezaron la entrega Vamos ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva!